¡Suscríbete al canal! Mejor regresemos a Veracruz. No tenemos nada que hacer aquí. Tampoco allá. Por favor, hijo, ya lo hemos hablado, ¿eh? Esto es lo mejor para nosotros. Es que no me gusta estar en la Ciudad de México, mamá. Tú viste, Luis, que yo busqué trabajo por todos lados y nada más encontré aquí. Pues sí, pero a lo mejor pudiste haber buscado por más tiempo. ¿Con qué dinero hubiéramos comido? Es que me gasté todo para traer las pocas cosas que tenemos de Veracruz. Mira, no puedo cambiar las cosas, Luis. Así que lo mejor es echarle muchas ganas para adaptarnos a la ciudad. ¿Sí? Anda, güey. Vamos a seguir con la mudanza. Sí. Gracias. Ya estuvo, jefa. Ya terminamos de subir sus muebles. Ah, muy bien. Este, ya nada más faltan unas cajas allá abajo y ya con eso terminamos. Pues ya está. A darle para terminar con esto. Pase, pase, pase. Así que ustedes son los nuevos vecinos. Sí. Mucho gusto. Soy, soy Mercedes. Él es mi hijo Luis. Pues espero que no vayan a dar problemas porque con los vecinos anteriores tuve bastantes. No, no se preocupe. Nosotros somos muy tranquilos. Ya veremos si es cierto. Bueno, ya vamos conociendo a los vecinos. Córrele. Luis, ya dejé tus cosas en tu cuarto para que las acomodes como tú quieras. Está bien. Ay, hijo, ya quita esa cara. Sé que este cambio es bien duro para ti, pero todo es para tu bien. Es que apenas acabamos de llegar y ya extraño a mis amigos. Yo también lo extraño, Veracruz. Sé que allí está la gente que queremos, nuestra familia. Pero este cambio era necesario para estar mejor. ¿Cómo vamos a estar mejor si no conocemos a nadie? Bueno, pero ya vamos a conocer a alguien. Mira, por ejemplo, conocemos a Yolanda, mi amiga, que me dio trabajo. Y vas a conocer gente en la escuela. Vas a tener nuevos amigos. Poco a poco se te va a olvidar Veracruz. Pero, ¿qué tal si no le caigo bien a mis compañeros? Claro que les vas a caer bien. Bueno, si eres un joven noble, encantador, nada más tienes que quitar esa tristeza. Dejar que la gente se acerque. ¿Ok? Vamos a seguir. Cómo ha estado pesado el día hoy, ¿no? Apenas pude venir por un café. Es cierto. A mí a veces me dan ganas de salir corriendo. Pero hay que agradecer que tenemos trabajo. Eso sí. Sobre todo gracias a ti. Por recomendarme. Ay, pues, ¿cómo no lo iba a hacer? Si somos amigas desde hace años. Además, sé que eres muy trabajadora. Y no me ibas a hacer quedar mal. No, no. Y mucho menos ahorita después de... Pues después de la muerte de Benito y que tengo que sacar adelante a Luis. Gracias, de verdad. Ay, amiga. Es que quién se iba a imaginar que tu esposo iba a morir en ese accidente. Y que de repente, de un momento a otro, la vida te iba a cambiar por completo. Y más, si no te dejó ni una pensión. Sí, han sido tiempos muy difíciles, pero... Bueno, ya. Ahí la llevo. Lo único es que, pues, sí, extraño mucho a mi hijo. No pasar tiempo con él. No lo veo tanto. Ay, pues, sí. Pero con lo que nos pagan, con las horas extras, pues, así ya estás más tranquila, ¿no? Es un sacrificio cargando la pena por tu hijo. ¿Por qué no están en su lugar? Los teléfonos están sonando, ¿eh? Y, bueno, no hay nadie quien los conteste por obvias razones, señoras. Sí, pero nada más venimos por un cafecito para despejarnos. Ah, por un cafecito. Pues yo las veo que están platicando. Váyase a su lugar ahora mismo. Ya. Sí, 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 sí. No es un mal trabajo. Claro, estaríamos mejor si no nos hubiera tocado este gendarme de jefa. Estaríamos mejor. ¿De qué es tu torta? De jamón. Con esto es lo que quería. Dámela. ¿Pero yo qué voy a comer? Por mí come tierra. Y más vale que me la des si no quieres que te la quite a golpes. Sí, está buena. Y mañana quiero unas papas y no quieres que te parta la cara. Otro día solo. ¿Por qué estás aquí estorbando? Es que ya me aburrí de estar en mi departamento. Además, no estoy haciendo nada malo. ¿Cómo no? Si nomás estás tapando el paso. Si no tienes nada que hacer aquí, vete a tu departamento o déjame pasar. Ay, bueno, pero tampoco es para que me regañe. Ya me voy. Ese es el problema con los jóvenes de tu edad. No saben lo que es el respeto y solo se la pasan rezongando. Métete a tu departamento y deja de estorbar. Chamacos de ahora nada más saben andar de vagos para lo único que sirven. Bueno, de veras que este señor es bien enojón. Te dejo tu cena para que ya descanses, ma. Te quiero mucho, Luis. Ay, hijo, quisiera no dejarte tanto tiempo solo. Pero pues no hago para que tú puedas estar bien. No, 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 no. No, no, no. Solo hay un minuto. No, no, no. No, 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 no. Si no tienes nada más.